¡Nuestro próximo alcalde! ¡2015-2018! ¡Nuestro próximo alcalde! 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 al par de todas las instituciones del Estado en San Simón. Que todos los que representan los ministerios en San Simón podamos trabajar de la mano y podamos sentirnos orgullosos del municipio de San Simón y trabajar con un solo objetivo. Todos saben y sabemos que el dinero del FODES, de las alcaldías, que ya nos gustaría para hacer proyectos en todas partes. Me comprometo que lo poquito que haya o que sobre de cada mes lo vamos a multiplicar por el periodo y equitativamente vamos a llegar a todos los lugares. Espero decirles que con la gestión que vamos a hacer haremos más y llegaremos a todas las comunidades. No me avergonzaré de todos los habitantes de San Simón. Me comprometo a ser un alcalde de puertas abiertas. Que todas las personas, independientemente del rango que sean, por humildes que sean, se sientan que no están aparte del alcalde. Con los caminos vecinales, me comprometo que en todas partes le vamos a dar prioridad y que la gente que vive en los lugares donde están los caminos vecinales en mal estado, ahí vamos a estar trabajando. que las planillas que se hagan en los trabajos de caminos vecinales, que no sean tres días, que sean por lo menos dos semanas. Decirles de que como alcalde no me voy a esconder de la gente, se lo estoy diciendo en este momento y en esta multitud de gente lo vamos a hacer, lo hemos hecho y lo podemos seguir haciendo. Decirles que si no hubiera en San Simón como una necesidad, como una deficiencia en los que administra la alcaldía, yo no estuviera acá en esta reunión. pero vemos que hay necesidad y me presento como una opción para todo San Simón y sus cantones y caserillos. Agradecemos a Dios que en El Salvador todavía hay elecciones libres si no las hubiera estuviéramos como en los países que no las hay por mal que trabajara un alcalde. Pero en San Simón y en todo El Salvador hay libertad de expresión y el 1 de marzo la gente tiene la llave para abrirnos las puertas de la alcaldía y entrar el 1 de mayo. Ustedes con el voto dijo uno de los fundadores del partido ARENA el arma más poderosa de las personas es el voto. No me siento como con duda ganaremos o no ganaremos la gente que está en esta reunión me lo está diciendo que el 1 de marzo ganamos las elecciones. me comprometo a darle apoyo a las iglesias tanto evangélicas como católicas y trabajar de la mano. sigamos a la alcaldía no voy a estar de acuerdo que me llamen el jefe de San Simón el jefe municipal sino el empleado de todos los san simonenses. si yo como estoy y estoy listo me quedara en casa y no trabajara como no me están pagando ustedes lo podría hacer pero si yo estoy debiendo un sueldo estando en la alcaldía todos ustedes serán mis patrones y me deberé a ustedes como el administrador de los fondos de la alcaldía de San Simón no voy a ser confrontativo no me gusta criticar ni mucho menos mentar a las personas les estoy haciendo una propuesta que vamos a hacer al entrar a la alcaldía el primero de mayo yo creo que todas las personas entienden y ven la diferencia y esa diferencia que está viendo es la que ustedes van a reflexionar el 1 de marzo cuando lleguen a la urna si votan porque la cosa sigue igual medítenlo si votan porque San Simón despierte de ese estancamiento que tiene voten por arena comunidades llegué con algo tengo la frente en alto de que me puedan acusar si me agarré alguna cosa si la corte de cuenta me anduvo persiguiendo tengo la solpencia moral para decirles quiero trabajar por San Simón somos con gran ventaja no lo dudamos que la alcaldía de San Simón será rescatada el próximo 1 de marzo quiero dejar en claro ante los medios también que hay acá y que se va pasar que quede claro que todo lo que dicen que yo no soy el candidato les quede claro que soy el candidato si no fuera no estuviera aquí diciendo que soy el candidato lo estoy diciendo ante las autoridades del partido y ante ustedes quisiera 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 como agradecerles a todos uno por uno mencionar nombres pero cosas difíciles lo voy a reformar en pocas palabras gracias gente del municipio de San Simón que nos están demostrando el apoyo vamos a seguir trabajando durante estos días del mes de febrero para mantener esta armonía y hablar con la gente decirles de que estamos haciendo la propuesta a San Simón decirles de que hasta aquí que ha llegado con este pocas palabras decirles de que tenemos la certeza de que ganamos agradecerles por la atención prestada bendiga y presente por la patria libertad se escribe con sangre trabajo con el sudo un lado sudo y sangre pero primero el salvador un lado sudo y sangre pero primero el salvador cuando en la mala patria extrañas voces se oyeron los nacionalistas surgieron diciendo así patria sin turismo no patria sin turismo no libertad se escribe con sangre trabajo con el sudo un lado sudo y sangre pero primero el salvador un lado sudo y sangre pero primero el salvador el salvador será la tumba donde los robos